What's up, Gigi? Hoy es que vamos a hacer el Chonight to Sing. El Chonight to Sing es que no cantes. Si cantes, pierdes. Y si canto yo, vamos a quitar el video y vamos a hacer una despida. Vamos a comenzar. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no.